Van a ponerme a pensar Mejor me pongo a fumar Vierleta mala, como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más En un papel especial Color dorado, me va pegando El efecto del humito va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Ay, que no hay picón Si ando grifo estoy Relajado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las calles del Estelé A como las extrañé Y en la escoleta Dejé la rica Estas rayas con hechos me las gané La vida se va a ir de hablar Si la pierdo me da igual Y este límite Se lo dedico Los que se adelantaron en el camino Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Ay, que no hay picón Si ando grifo estoy Relajado Para el guano